Villa Hermosa, Tabasco, 10 de mayo. Tras afirmar que, con la decisión de deliberar sin esperar el posicionamiento del impugnado, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, TED, volvieron una vez más a mostrar el cobre. Arturo Núñez manifestó que existe tal pánico a la alternancia en el grupo en el poder, que utilizan todo tipo de marrullerías para frenar su proyecto, pero ni con eso podrán contener el triunfo tan abrumador que vamos a tener. Ante el resolutivo del Tribunal Local que obligó al PRD a reponer su procedimiento de selección de candidatos a alcaldías y diputaciones locales, el candidato de la izquierda tabasqueña criticó el hecho de que el asunto se haya resuelto a una velocidad de vértigo, sin esperar el informe de nuestro partido en su defensa, respecto de las impugnaciones. Antes de recibir, dentro del plazo legal, nuestra versión respecto de las inconformidades, el TED emitió el resolutivo. Es decir, deliberó solamente con base a la versión de quienes impugnaron, pero ya estamos acostumbrados a esas marrullerías de los magistrados, quienes son instrumento del PRI para tratar de impedir el cambio, señaló Arturo Núñez. No obstante, el abanderado de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco adelantó que ya el partido se ha hecho cargo del asunto y va a reponer el procedimiento, y descartó que esa situación afecte su proyecto, pues yo no impuse candidato, lo dije y cumplí. Al que le debe afectar es al Tribunal Estatal Electoral, por todo lo que están haciendo en el ánimo de querer parar la marcha de la historia que viene a nuestro favor. Asimismo, consideró que es legítimo que quienes estén en desacuerdo acudan a las instancias legales para dirimir sus inconformidades, aunque lo que llama la atención es la rapidez con la que el TED liberó el asunto, sin esperar la versión del impugnado, por lo que seguramente tendrá que ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que decida sobre este asunto. Arturo Núñez explicó que de acuerdo al resolutivo del TED, el IEP debe darle oportunidad al PRD de registrar sus candidatos hasta un día antes de que emita la declaratoria de registros el próximo domingo y según la ley, esta declaratoria puede ser hasta tres días después de concluido el plazo, por lo tanto tenemos tiempo hasta este sábado 12 de mayo. Por lo que toca a la decisión de Evaristo Hernández de quedarse en su partido, el candidato de la izquierda expresó que es respetable y congruente el hecho de que el exalcalde de centro haya finalmente optado donde quiere ejercer sus derechos políticos, pues desde el principio él fue muy claro en su determinación y no nos sorprendió su determinación.